Mi problema radica en que falta la iluminación en la calle, estuvimos haciendo expedientes, fuimos a hablar en el municipio, fuimos a Secretaría de... bueno, me olvidé ahora... para hablar con la gente de Secretaría de Servicios Públicos, sí, de Servicios Públicos, y siempre dicen vamos a ir, vamos a ir, pero aún así, tenemos expedientes del año 2010, del 2012, este año volvimos a hacer un nuevo expediente y todavía no solucionaron el problema. El tema es que acá ocurren hechos a la noche, no se puede decir de inseguridad, la inseguridad es importantísima, y falta de iluminación, no sé, hay gente que baja del colectivo a las 10 de la noche, a las 11 y media de la noche, y son saqueados totalmente. Con mi hijo, que le han dado un culatazo y le partieron la cabeza, sinceramente, y perdió la billetera con la documentación, tarjeta de crédito y de débito. Y entonces, para nosotros es una inseguridad. Mi hija también viene, que es la mamá de tiene 5 chicos, viene a las 10 de la noche, y tenemos que estar acá vigilantes, con un estrés que todo esto produce, bueno, todo por la inseguridad y la falta de iluminación. La ambulancia no entra, el médico no quiere entrar, los médicos caminando, porque dice la inseguridad, no pueden entrar. Y por la calle, que está toda rota, no entra. Un remis tampoco puede entrar, no quieren entrar, tienen miedo por la inseguridad, la falta de seguridad, sobre todo, ¿viste? Las calles Juárez-Elman y San Carlos, bueno, entre Newton y San Carlos. Está la Escuela 20, que tampoco tiene iluminación, y también fuimos asustadas, porque hay una obra en construcción acá a la vuelta sobre Newton, y ahí estaban dos personas, cuando justo pasábamos, yo llevaba a las 7 de la mañana a mi nieta, salieron dos personas, que no sé si eran ahí, no pueden vivir, porque es una obra en construcción. Es el mismo lo que dijo la señora, completamente eso, desde el tema de la inseguridad, lo que no hay luz, por la escuela, que hay un colegio en la Escuela 20, no hay una iluminación ahí, esa cuadra. Y esta, bueno, esta no se puede entrar ni ambulancia, nada. Acá hay una señora que es descapacitada, necesita una ambulancia y no viene. Pedís un remis a este barrio, no viene. Así que bueno, el tema de todo. Sí, de mi cuñado, bueno, mi hijo también cuando iba al colegio, que esperaba el colectivo en la esquina, también le robaron el celular, todo. Cuando iba a trabajar también allá en la parada del colectivo, también. Y es que lo que pasa es, básicamente, viste. Y fue lo peor eso, que no hay luz, solamente la luz que está en la calle, es porque yo la mantengo, yo compro el foco cuando se quema, pago a una persona para que suba a cambiarme el foco. Y es lo único, hay 5 luces que están totalmente rotas, no van, van apagadas. Y después la calle. Yo soy descapacitada, si tiene que venir una ambulancia no entra. Si tiene que venir mi médico de cabecera tiene que parar en la esquina y cuando se va, no sé cómo encuentro el coche. Así que estamos a la buena de Dios. Es algo impresionante, a cuántas cuadras estamos acá del centro de Moreno. Y sin embargo hay una escuela, no hay una... Yo, por suerte, no tengo persona... Yo vivo acá, no viene tarde mi familia, pero igual. Hay chicos que se tienen que mover tarde. Y aparte acá las corridas, se corren uno a los otros, es tremendo. Todo por falta de luz. Todo por falta de luz, usted no sabe quién son. ¡Gracias!